BABY 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 Porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Que rico te tienes que sentir De nuditas sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o no dejas para luego La nota G-Seper estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Recuerda su deseo, ir conociéndola La culpa es bellaqueo Esta virtudita rompiéndola Como no mirándola Estoy bajo el respeto de la nota y sigo castigándola Quiero la turma y completa Morirando con las tetas La nota me tiene directo De ahí te la paso tu queta Pa' mí que sirva pa' ti te ves mejor Tu mía poco pa' escogerte la roca y te dio Si vienes para luego pierde Ya no me la vele que quiero comerte Y con la champaña también me la vele Pa' ya convencerte Y es que tengo que hacer Que si tu hijo te amo Si no va a hacer nada No pierdes el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Hay que ver para adentro Baby, hoy sí Que me pude yo pa' ti Porque así Frisky Fue que tú me bailaste al mismo Friéntate Tú eres el fin de paleta Te pido, aquí tengo el sol y si Requi Que te tienes que sentir, de nuditas y nada Dime cuándo nos vamos a ir, que si no acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes a tu vida para luego No jugo mal y tú no quieres amarrarte Tus sentimientos no se comparten Te pillo en una esquina shorty, si te di duro sorry Es que ese booty vibra brrrr baby, más que una party Me empégate, me empégate, a la pared, pa' darte Si acabo y quiero otro bebé, me empregarte Ya quiero memorizarme tu pobre parte Por eso me empégate, me empégate, a la pared, pa' darte Y yo empezando a repetirlo, ¿cómo será? Serán los juegos que a mí no pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Serán los pa' que pa' lo más digno eres buena Día de luz y me de animar y me desnuda Dime si va a hacer que se cumpla Pa' que pruebe una, pa' pedirse una Y esa miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber comienla como te ves tú Si supieras lo que te ves que me provocaste Yo quería inventar contigo varias poses Es que a mí tú todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo use Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que ahorita te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuando nos vamos a ir Que se me se acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejo pa' luego Decide rumours Que no me muevo le ando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dime cuando comozcate Dime Abi Fulyeh Fulyeh Dime Abi Dime Abi Y